Tenemos que hablar de una de las noticias del día y de último momento porque la justicia había ordenado hoy la detención del médico Aníbal Lotoki tras la muerte del empresario Zárate. A propósito de este tema, se entregó Aníbal Lotoki. Luego de esta orden de detención, se entregó a la justicia por la muerte de un paciente. La dirección de revocar la escarcelación del médico fue de la sala cuarta de la Cámara de Apelaciones la que confirmó el martes su procesamiento por homicidio. La justicia lo investiga por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate ocurrida el 15 de abril del año 2021 durante una intervención quirúrgica para la reducción del tejido graso. El tribunal ordenó su detención dada la gravedad del delito y el riesgo de fuga y además entorpecimiento de la investigación.